¡El flamenco! ¡El flamenco! ¡El flamenco! ¡El flamenco! ¡El flamenco! ¡El flamenco y lo de Dios! Vamos a empezar así hoy muy quedo, de una manera muy suave, por decirlo así, con una gran estrella española que lleva muchos años paseándose por todo el mundo. No hace mucho leíamos críticas importantes alabando su actuación con la Orquesta Sinfónica de Londres, en México, con la Orquesta Sinfónica de Arizona, en Phoenix, con la Orquesta Sinfónica de Amsterdam, dirigida por José Luis Cobo, con la Orquesta Sinfónica de El Salvador. En todas estas actuaciones se interpretó el amor brujo de Falla. Y otras muchas cosas que ella interpreta y que lo hace igual de bien con esa maestría que desde siempre, repito, ha paseado por todo el mundo. Y hoy está aquí a modo casi casi de despedida, porque es mujer que, a pesar de ser española, casi se puede decir que vive más en América que aquí. Muy a su pesar, pero así es. Hoy abrimos nuestro programa con un fuerte aplauso, con un fuerte abrazo, a Nati Mistral. Bienvenida, Nati Mistral. Aplausos 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 Voces de muertes sonaron cerca del Guadalquivir, Voces antiguas que cercan, Voces de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí. Pero eran cuatro puñales Y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, Cuando los herales sueñan verónicas de Alelí, Voces de muerte sonaron Cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de Duracrín, Moreno de Verde Luna, Voces de clavel varonil. ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos heredias, Hijos de Benamejir. Lo que en otros no envidiaban, Ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, Medallones de marfín. Y este cutis amasado con aceituna y jazmín. ¡Ay, Antoñito el Camborio, Digno de una emperatriz! ¡Acuérdate de la Virgen! ¿Por qué te vas a morir? ¡Ay, Federico García! ¡Llama la Guardia Civil! Ya mi talle se ha quebrado como caña De maíz. Tres golpes de sangre tuvo Y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros de rubor cansado Encendieron un candil Y cuando los cuatro primos llegan a Benamejir Voces de muerte cesaron Cerca del Guadalquivir. Cerca del Guadalquivir Gracias por ver el video.